Chavales, hace un año y medio casi dejo youtube por completo pero 2019 ha sido distinto Muy buenas, que lo deseo que tal estáis Tengo pensado hacer tres cosas muy grandes, vale Número uno, voy a cambiar el logo de mi canal, vale Número dos, un nuevo canal en youtube What? What? Si, exacto Y número tres, va a haber un nuevo saludo en el canal Que autoriza al señor, va a desaparecer Vamos a desnacearlo El saludo no tío, nooo Nooooo 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 Mantén el espacio, mantén el espacio Que tienes un jetpack AAAAAAAA ¿Cómo que jamseleamos, amigo? Me comino un culo ¿Cuál es el récord de asesinatos en una partida competitiva de New League of Legends? A ver, veinticuatro, ¡sí! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Me he encargado a los calcos! ¡Ha venido la yuwoki! ¡Ha hecho el hiki! No, chavales, ahí veo algo ¡Oh! ¡Oh! ¡ lieber! ¡Vale! ¿Vale? ¡Mango, rogel! ¡Mango! ¡Ya, ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!